Con su propuesta musical, Teresín Jaén sumó a los estratos más humildes y en particular aquellos de origen interiorano que emigraron a la capital en la década de los 70. Primer concurso de acordeones Teresín Jaén fue realizado en el cerciadero de las Tablas, lugar donde creció el rey que logró ejecutar el acordeón con maestría con su mano izquierda. Y el acordeón desde chiquitito ya escondido atrás y mi papá lo veía tocando el acordeón. Comenzaba a improvisar sus canciones, su música, inventaba. Este concursante ejecuta uno de los populares temas de Teresín Jaén, quien vendió 20.000 copias de su primer disco 45 revoluciones, siendo un récord para esta época. Fue tal el furor por la música que las personas pagaban por adelantado la adquisición de cada éxito grabado en acetato. Era necesario usar varias disqueras de otros países para suplir la gran demanda. Tenemos contabilidad en grabaciones más de 1.400 grabaciones, el músico que más grabó. Teresín Jaén fue el primer músico que cobró sumas millonarias y sentó el precedente para que los demás acordeonistas fueran tratados por igual. Otro concursante hace gala del dominio de una fiesta musical del taquillero, como se le conocía, porque sus presentaciones eran llenos completos. Quina Caliente, San Miguelito, fui una vez a un mano a mano con la música de Lucho Corre, Lucho Torre y Teresín Jaén. Eso fue grandioso, fenomenal. Mira bastante la baila y la disfrutaba. Eso la mira, no tienes idea. No había empezado el baile y ya todos los tags estaban vendidos. Y fuera quedaban miles de personas a la espera de poder ingresar a la sala de baile. Toda la esquina Caliente, la pollera, puedo hablarle de los campeones, puedo hablarle de todo el área de Panamá. A las 8 terminamos, a las 6, 7 y 8 de la mañana. ¿Ustedes que los bailan los paraban con guardia? Sí, tenía que pararlo porque ya la gente no quería esa japa de bailar. Le ponían bravo, pero tenía que irse para su casa ya a los tiempos. Teresín Jaén logró unir las capas sociales más desposeídas y a aquellos interioranos que emigraron a la capital en las décadas del 60 y 70. El 8 de agosto de 2004 terminó su vida. Arrullado por un auto, quedó tendido frente a la Casa de la Cultura Santeña en su natal Las Tablas. Quizás entregando una vez más su alma interiorana a la tierra que engendró al más grande de todos los tiempos, Teresín Jaén. Finalizó el primer concurso, pero la promesa de un relevo generacional de acordeonistas se asoma dejando en evidencia que el legado del zurdito del cerciadero, Teresín Jaén, alcanzó la inmortalidad. Liz Corti Santana, TVN Noticias.